Vamos a seguir con nuestro programa, con la siguiente conferencia sobre el impacto del cambio climático en la desaparición de especies, por el maestro en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables, Pedro Pacheco Ramón de la UPEMOR, y la bióloga Elsa Rivera de la Profepa nos va a presentar al maestro. Muchas gracias. No, en la pantalla no. Breve, la asemblanza del maestro Pedro Pacheco Ramón, quien es ingeniero en tecnología ambiental por la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, la UPEMOR, y maestro en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Morelos. El maestro tiene una trayectoria profesional como laboratorista en la planta de tratamientos de aguas residuales, de LECACI, y ha participado en diferentes consultorías ambientales, en los rubros de evaluación de impacto ambiental y gestión integral de residuos. De igual forma, trabajó en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la SDS, como apoyo en la captura de registros, inspecciones y revisión de planes de manejo de residuos. Actualmente se encuentra laborando en el Centro de Capacitación Ambiental, Gestión y Sustentabilidad de UPEMOR como operador del programa ambiental y tallerista de educación ambiental. Bien, pues bien, a continuación le dimos la palabra al maestro Pedro Pacheco Ramón, quien nos presenta el impacto del cambio climático en las especies. Muy bien, buenos días, muchas gracias por la presentación y saludos a todas y todas las personas que nos están escuchando en este día, en esta ponencia. Voy a comenzar para compartir la pantalla. Sí, se observa, ¿verdad? Muy bien. Bueno, la ponencia que les vengo a presentar es el impacto del cambio climático en las especies. Y bueno, para poder hablar sobre cómo afecta el cambio climático a las especies, pues tenemos que dar una pequeña introducción sobre qué es el cambio climático. Y bueno, el cambio climático se refiere a todos aquellos cambios que han surgido a lo largo de miles de años de existencia de nuestro planeta. Son cambios en lo que es la temperatura y los patrones del clima. A lo largo de la existencia de nuestro planeta, pues se han presentado eras de hielo, grandes sequías. Son procesos que el tiempo para que transcurran, pues pueden ser de miles o millones de años. Tenemos causas naturales las cuales favorecen que exista un cambio climático. Tenemos lo que son las variaciones del ciclo solar. El ciclo solar, aproximadamente, un ciclo solar dura entre 11 y 10 años. Son tiempos en los que el sol tiene una gran actividad solar y eso, pues, tiene afectación directa sobre la temperatura y las condiciones del clima de nuestro planeta. Otra causa natural que favorece el cambio climático o que surge un cambio climático son los movimientos de las placas tectónicas. Estos movimientos, pues, generan o dispersan lo que es, generan lo que es energía que se absorbe en nuestro planeta. Despiden energía. La actividad de los volcanes también son causas naturales para que existan estos cambios del clima. Lo que es la generación de ceniza y los gases que emanan estos volcanes. Otro que puede surgir son los impactos por meteoritos. Ya en la historia de nuestro planeta, pues, ha recibido impactos de meteoritos que han cambiado drásticamente lo que es la superficie o las condiciones climáticas del planeta. Entonces, aunque es algo que puede tardar millones de años en que surja, pero puede llegar a surgir. Tenemos otro efecto que es el efecto invernadero. El cual tenemos el efecto invernadero de manera natural. Es un efecto en el cual en la superficie de nuestro planeta, en la atmósfera, se concentran lo que son algunos gases de manera natural. Lo que vimos, que son las emanaciones de los volcanes, los incendios forestales que llegan a surgir de manera natural. Igualmente, son procesos que surgen. Algunos incendios son producidos de forma natural. Estos también contribuyen a la emanación de estos gases. Si el efecto invernadero no existiera, la temperatura de nuestro planeta no sería la adecuada para que pudiera existir la vida. Sin embargo, bueno, aquí como nos menciona, la quema de combustibles es uno de los grandes disparadores de este efecto invernadero a través de la actividad humana. Entonces, nosotros hemos alterado lo que es el efecto invernadero natural con la introducción de una mayor cantidad de gases que atrapan el calor en nuestra atmósfera. Lo cual provoca también el incremento de la temperatura de nuestro planeta. Aquí podemos ver en el efecto invernadero natural cómo entran los rayos del sol, la radiación solar, y una pequeña parte se absorbe en la atmósfera, otra llega a la superficie terrestre, y una parte también es reflejada. Reflejada. Reflejada desde la superficie y también reflejada desde la atmósfera. Con el incremento de los gases de efecto invernadero a través de las actividades humanas, seguimos teniendo lo que es la radiación solar que entra en nuestro planeta, pero la radiación que es reflejada de la corteza terrestre, ya no se refleja la misma cantidad, sino que una gran parte vuelve a rebotar hacia nuestro planeta. No sale hacia la atmósfera, no sale de la atmósfera esta radiación, lo cual provoca que se caliente nuestra atmósfera. Lo cual nos conlleva a los cambios, al cambio climático. Algunas de las emisiones que provocan lo que es el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Esto es lo que se produce, como ya había mencionado, por la quema de combustibles. La actividad industrial, los coches son los que favorecen el incremento de estos gases. También lo que es el desmonte de la tierra y los bosques, hacen que estos gases se aumenten en la atmósfera. ¿Por qué? Porque los bosques son una fuente de captura de CO2. Entonces, si nosotros cada vez más estamos quitando lo que son las zonas de bosques, los árboles, los pastizales, vamos a tener una menor cantidad de absorción de CO2. Y bueno, también el quitar esta cobertura vegetal emite este mismo gas de dióxido de carbono que a través de los años las especies vegetales han logrado capturar. Y otro muy importante, que cada vez también va siendo algo muy grave, son los vertederos de basura, los tiraderos a cielo abierto. Estos depósitos de residuos o de basura, pues al momento de la descomposición de todos estos residuos, va a generar gas metano y otro tipo de gases que son mucho más dañinos. Y bueno, las principales actividades humanas que contribuyen a generar gases de efecto invernadero son la industria de la energía, el transporte, los edificios, la agricultura y el cambio de uso de suelo. Como estamos viendo, la población cada vez es mayor y requerimos más espacio para vivienda. Y la única forma de obtener más espacios para viviendas o incluso también para lo que es la agricultura, la producción de alimentos, es a través de extendernos hacia las áreas naturales, los bosques o selvas pastizales. Pero son uno de los graves problemas que estamos presentando. Bueno, lo que es la concentración de los gases de efecto invernadero, se ha notado o observado que la temperatura ha sido la más alta en dos millones de años. Las emisiones que se han aumentado han provocado lo que es un incremento en la temperatura de nuestro planeta de más de un grado centígrado después de lo que fue el siglo XIX. Y han sido las temporadas más cálidas, más calientes registradas entre el 2011 y el 2020. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo nuestro planeta se ha ido calentando a lo largo de la historia. Y bueno, nosotros con los gases que estamos incrementando, pues el cambio climático lo estamos acelerando. Este periodo de un cambio climático debería tardar varios cientos o miles de años y bueno, nosotros lo estamos acelerando en procesos de décadas. Las consecuencias del cambio climático, muchos ya lo hemos logrado o bueno, ya hemos notado algunas de esas consecuencias. Y bueno, algunas de ellas son las sequías intensas, cada vez llueve menos y también eso conlleva lo que es la escasez de agua. También tenemos presente que cada vez más han surgido incendios forestales que han sido graves, difíciles de controlar porque como la temperatura de nuestro planeta es más caliente, hay una menor cantidad de humedad en la atmósfera. Entonces, eso provoca que los bosques o las selvas, los pastizales puedan encenderse o puedan, pues sí, puedan quemarse de forma más fácilmente y propagarse el incendio también de una, con mayor rapidez. Otros problemas son el aumento del nivel del mar. Bueno, más adelantito vamos a ver que las comunidades que se encuentren cercanas a las orillas del mar, pues con este aumento se van a tener que ver desplazadas a lo largo de los años. Otro problema son las inundaciones. Así como hay sequías o escasez de agua, también pueden surgir inundaciones en otros puntos. Lo que ocurre es que tenemos periodos más largos sin lluvias. Las lluvias que podrían durar tal vez, una temporada de lluvias que podría durar seis meses o, pues sí, seis meses, al irse acortando, provoca que existan lluvias más intensas o que la misma cantidad de lluvia que caía posiblemente en seis meses caiga en tres meses. Entonces, es una gran cantidad de agua que la superficie de la tierra no alcanza a absorber, sumándole lo que es la urbanización que provoca la compactación del suelo o simplemente la cubierta de asfalto o cemento de las ciudades, evita que se absorba esta agua. Entonces, que se infiltre el agua hacia el subsuelo y por ende se generan lo que son las inundaciones. Entonces, otro gran problema del cambio climático es el deshielo de los polos. Y bueno, directamente pues se verían afectadas las especies que viven en las zonas glaciares, ¿no? Que están adaptadas a los climas fríos, pues al haber un cambio climático, al haber un clima más cálido, no están adaptadas a este tipo de temperaturas, se van a ver directamente afectadas. También a la disponibilidad de territorio, si se pierde la cobertura de hielo, pues van a tener un menor espacio en donde desplazarse los animales, ¿no? Hablando en este caso de los pozos polares. Y bueno, lo mismo, el deshielo va a provocar lo que es el aumento del nivel del mar, lo que va a provocar inundaciones en zonas coseras. Y otro problema son las tormentas cada vez más intensas que se están presentando. Cada vez son más frecuentes las tormentas, los huracanes, y además cada vez son más fuertes. Son algunas de las causas que pueden surgir. Otra importante, tomando de referencia lo que es el motivo de la conferencia, pues es la disminución de la biodiversidad. Bueno, como lo mencioné, lo que es el deshielo en los polos, pues va a disminuir el territorio de los osos polares, y a su vez va a haber competitividad por territorio entre especies, lo que va a provocar a su vez la disminución de esta biodiversidad. Y bueno, aquí vemos zonas que tal vez eran pantanosas o tenían lo que es agua de manera constante. Pues por el cambio climático dejó de llover en esta zona y las especies, bueno, aquí se muestra una imagen de un cocodrilo, al no tener agua, pues terminó muriendo. Y bueno, otro efecto que se va a ver incrementado es el aumento en las plagas. Las plagas para los, digamos, los cultivos, la producción de alimentos se va a ver fuertemente afectada al cambiarse los ciclos de estos insectos de plagas, hongos, y bueno, enfermedades que pueden surgir de manera general en las áreas de cultivo. Y bueno, también lo que son, favorecen la aparición de enfermedades para la salud humana, tanto también la humana como las enfermedades a las especies silvestres. ¿Cómo se pueden ver afectadas las personas? Bueno, como lo había mencionado, aquellas comunidades que se encuentran en zonas costeras, zonas insulares, pues con el paso, el incremento del nivel del mar, se van a presentar inundaciones. O las tormentas, los huracanes, van a impactar con mayor fuerza en estas zonas. De igual manera, bueno, aquí se ve principalmente lo que es la afectación a, digamos, a los humanos, afectando las estructuras, pero también hay zonas que son de manglares, son áreas naturales que están situadas en las zonas costeras, que también van a presentar este tipo de impactos en sus hábitats. Y bueno, ¿cómo afecta lo que es el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada? Bueno, cuando se tiene un pozo cercano a zonas costeras donde se encuentra agua potable, al tiempo que nosotros estamos extrayendo agua dulce, agua potable, y a su vez la presión del agua salada está incrementando por el mismo aumento del nivel del mar, va a provocar que un gran parte o poco a poco se incremente la cantidad de agua salada que vamos a estar extrayendo a través de estos pozos que abastecían a las comunidades. A su vez de la sobreexplotación también que ocasiona la extracción del agua dulce, provoca también que se acelere el proceso de intrusión de agua salada. Y bueno, como había mencionado, las prolongadas sequías van a crear lo que es un riesgo de hambruna. Hambruna tanto a las especies ganaderas domesticadas por los humanos como a los mismos humanos y a la vida silvestre. Van a tener una menor disponibilidad de alimento debido a la falta de agua, a la falta de vegetación para aquellas especies que sean principalmente herbívoras. Van a morir primero, digamos, estas especies herbívoras y por ende después las carnívoras, que son las que se alimentan de los herbívoros, la cadena alimenticia. Entonces, la muerte de una especie conlleva a la desaparición de la siguiente especie en la cadena trófica. El cambio climático puede afectar lo que es la salud, la capacidad de cultivar alimentos, ya lo vimos, la vivienda, la seguridad y el trabajo. Y bueno, aquí se menciona que entre los años 2030 y 2050 va a ocurrir o van a surgir 250.000 defunciones aproximadamente cada año por causas del cambio climático. Y lo que provoca el cambio climático, pues, va a ser lo que ya mencioné, la propagación de enfermedades o plagas, en este caso mosquitos. Se prevé que mueran alrededor de 60.000 por paludismo, picaduras de mosquito. Otras 48.000 podrían morir por enfermedades diarréicas. Al no encontrar lo que es agua potable, pueden verse afectadas por consumir agua contaminada, ¿no? Va a generar enfermedades diarréicas. Aproximadamente 38.000 se verían afectados por la exposición. Bueno, 38.000 personas de edad avanzada se verían afectadas por la exposición a calores intensos. 95.000 se verían afectadas por la desnutrición. Como ya vimos, va a haber una escasez en la producción de alimentos, lo cual podría causar desnutrición a los infantes. Y bueno, otras causas que también puedan surgir o provocar la muerte de muchas personas. Bueno, ya mencionamos un poquito cómo nos vamos a ver afectados nosotros. Y también las especies, la vida silvestre va a tener diferentes impactos. Aquí podemos, bueno, nos menciona que cada una de cada seis especies está en peligro climático. Aquí en esta gráfica podemos observar que las aves se ven principalmente afectadas por lo que es la destrucción del hábitat, de los bosques, las selvas, del ecosistema. Otro pequeño porcentaje es la sobre la explotación de estas especies de aves. Otro pequeño porcentaje, la invasión de especies o que se propaguen otro tipo de enfermedades. La contaminación ambiental y ya se está empezando a observar lo que es la afectación hacia la vida silvestre por los efectos del cambio climático. Aquí se puede observar las afectaciones que pueden tener o que podrían llegar a tener lo que son las especies de aves, reptiles, anfibios, mamíferos y los peces. Aquí los peces pues se van principalmente afectados por la sobreexploatación de la actividad pesquera. Muy bien. Para que la vida silvestre pueda enfrentarse al cambio climático tiene dos opciones. Una, desplazarse. ¿Por qué? Porque su hábitat natural está siendo afectado tanto por la actividad humana como por el cambio climático. Entonces, digamos, tiene un doble impacto el hábitat de las especies, lo que va a provocar que vayan migrando hacia otras zonas, que se adapte mejor a las condiciones climáticas a las cuales están ellos mismos adaptados. Y la otra, pues, sería adaptarse a este cambio climático que está surgiendo. Bueno, aquí se ve una adaptación del oso hacia las zonas polares. Sin embargo, pues, esta sería una adaptación de hace muchísimos años. Ahora tendría que verse en el sentido al revés. Los otros polares van a tener que sufrir un proceso de adaptación para los climas más cálidos. Entonces, digamos, tomando ese punto como ejemplo. Y bueno, con la velocidad a la cual está surgiendo o estamos acelerando el cambio climático, al cual estamos experimentando, como lo mencioné, estamos acelerándolo, que este cambio no surja en cientos de años, sino en un proceso de décadas, pues, para las especies va a ser prácticamente imposible que se adapten. Entonces, normalmente, o bueno, no todas las especies tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a un ambiente. Muchas de ellas tienen que pasar por un proceso evolutivo de varios cientos o miles de años. Entonces, como el cambio climático está surgiendo de manera muy acelerada, está surgiendo muy rápido, estas especies que requieren periodos muy largos para sufrir un proceso evolutivo, pues, no les va a dar tiempo de adaptarse a los nuevos climas. Entonces, van a tener o va a haber el surgimiento de la desaparición de muchas especies que no se puedan adaptar a estos nuevos cambios. La otra, por la destrucción del hábitat, muchas especies van a optar por migrar desde su hábitat, se van a tener que desplazar a otros espacios. Muchas especies que migran son las aves. Sin embargo, bueno, también, por cuestiones del cambio climático y lo que nos menciona, la destrucción de sus hábitats, al reducir su espacio de hábitat, ellas van a tener que emigrar. Y hay muchas aves que de por sí realizan un proceso de migración. Entonces, incluso entre varios países, si un ave migra de un país a otro, al cual lo han hecho durante cientos de años, y resulta que el espacio a donde ellos migraban ya está destruido, entonces, tampoco ese proceso de migración lo van a tener ellos fáciles. Entonces, las especies tienen, digamos, un doble impacto o doble afectación para que ellas se puedan adaptar o puedan continuar con sus procesos de migración. Tanto la presión que ejerce el ser humano sobre los hábitats y sobre las especies, como el cambio climático que se está presentando. No todas las especies van a tener la capacidad o la posibilidad de adaptarse o de migrar. Otros, bueno, aquí vamos a hablar de lo que, unos pequeños ejemplos sobre las especies de aves, cómo se ven afectadas por el cambio climático. Entonces, aquí lo que mencionas sobre los procesos migratorios de las aves, si ellas están acostumbradas a un ambiente, digamos, cálido, migran de la, digamos, de una zona fría en el invierno, migran hacia el sur para estar en un ambiente cálido. Entonces, es un proceso que las aves han ido realizando a lo largo de los años. Un problema que van a presentar las aves o una de las razones por las cuales migran, además de lo que es las condiciones climáticas a las cuales a ellas les agrada, es también que durante ese viaje, esa migración que puede ser durante, que puede durar varios días, varias semanas, cientos de kilómetros que van a recorrer, durante ese proceso también requieren de alimentación. Y si el cambio climático genera que las zonas cálidas o los climas cálidos se adelanten, y en esa temporada es cuando los insectos, los invertebrados, que son la principal fuente de alimento de las aves, van a presentarse en las zonas donde ellas normalmente se alimentaban antes de que ellas lleguen. Y cuando ellas, las aves, hayan llegado al punto donde ellas, por generaciones, se han llegado para alimentarse, ya no van a encontrar el alimento o el suficiente alimento para que todas ellas puedan sobrevivir, digamos, si se encuentran a la mitad de su recorrido. No van a sobrevivir a llegar a su destino final. Entonces, es uno de los graves problemas que se van a ir presentando para lo que son las aves migratorias. Muy bien, muchas de las aves, pues, su principal sustento son los invertebrados. Y bueno, esto va a cambiar también lo que es una modificación en el calendario migratorio de las aves. Ya no van a migrar en las mismas fechas que solían hacerlo, posiblemente tengan que adelantarse debido al problema de que cuando ellos lo hacían en una temporada ya establecida, ya no encuentran alimento. ¿Qué tienen que hacer? Pues, posiblemente adelantarse a la temporada de migración. Y eso también se va a ver afectado lo que es el proceso de apareamiento o reproducción de las mismas especies. Tenemos también una transformación que ya se ha ido presentando en las aves migratorias. Aquí nos menciona que algunas de las aves migratorias de Norteamérica han reducido el tamaño de sus cuerpos e incrementado el tamaño de las alas en las últimas cuatro décadas. Entonces, esta ave, bueno, ha tenido la capacidad para poder modificar su cuerpo a causa del cambio climático. A medida que la temperatura aumenta, las aves han ido encogiendo el tamaño de su cuerpo. Debido a como las temperaturas son cada vez más cálidas, no requieren o disminuyen el tamaño de su cuerpo porque la temperatura corporal requiere menos regulación, menos aislante para soportar los climas, digamos, frescos. Entonces, esta es una de las afectaciones que está viéndose en la estructura de algunas aves. Y por otro lado, bueno, también se incrementa lo que es el tamaño de las alas porque de esta manera van a poder desplazarse a mayores distancias con una menor cantidad de esfuerzo. Al tener un peso, un cuerpo más pequeño, un peso más ligero, pues va a ser más fácil que ellas puedan migrar. Bueno, en el caso de que presenten algún problema del hábitat al cual acostumbraban llegar y resulta que ahora está destruido tanto por la actividad humana como por el cambio climático, van a tener que volver a desplazarse hasta encontrar otro espacio que se adapte a las condiciones que estas especies están acostumbradas o están buscando. Entonces, bueno, por esa situación se ha visto afectada la estructura de las aves. Y bueno, también lo que es la reducción de las poblaciones de la biodiversidad al mismo tiempo que los invertebrados, los insectos de los cuales se alimentan estas aves, si disminuye la población de alimento, también la cantidad de especies de aves que migran ya no van a ser en centenares de ejemplares de esta especie, sino posiblemente la población de esta migración sea menor. Entonces, además de que muchas especies no van a tener este proceso de adaptación tan rápido, no van a poder cambiar su estructura hacia las nuevas condiciones del clima. Entonces, se calcula que aproximadamente el 10% de las especies del mundo podrían estar en peligro, en peligro de extinción. Y bueno, aquí menciona lo que ya dije, muchas especies no tendrán esa capacidad de adaptarse al clima, entonces van a, posiblemente, a perderse algunas de estas especies. Y de por sí, si ya se encuentran en peligro de extinción, pues hay un mayor riesgo de que se pierdan estos ejemplares. aquí vamos a tomar otro ejemplo en el caso de cómo afecta el cambio climático a las plagas y enfermedades. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que cada año se pierden aproximadamente el 40% de la producción del cultivo, la producción anual de cultivos, de la producción de alimentos. Y esto puede ser por enfermedades y se pierden alrededor de 220 mil millones de dólares en alimento por plagas, por enfermedades que surgen en los cultivos, ¿no? Y otro, por otra gran cantidad que es, que surge a través de insectos, invasores o, bueno, plagas, se pierde aproximadamente 70 mil millones de dólares. Y bueno, aquí vemos una imagen de cómo una plaga de langostas afecta cultivos de maíz. Entonces, bueno, los climas cada vez más cálidos provocan que los hongos, las bacterias, las enfermedades de algunas plagas, de algunos cultivos, pues, se presenten con una mayor intensidad o se adelanten a las fechas en las cuales los agricultores ya estaban acostumbrados a que se presentaban este tipo de plagas. De igual manera con los insectos, los insectos que son, resultan ser plaga para algunos cultivos, pues, puede haber una mayor propagación y puede que se adelanten a la temporada en la que llegan los depredadores de este tipo de insectos que funcionan como plaga para los cultivos. Entonces, bueno, un estudio científico concluye que el cambio climático aumentará el riesgo de propagación de plagas de los ecosistemas agrícolas de las áreas de cultivo hacia las zonas forestales. Entonces, es muy probable que las plagas empiecen a migrar a las zonas forestales y eso principalmente a las zonas boscosas de climas fríos, ¿no? Son las regiones frías del Ártico, las boreales, las templadas y las subtropicales al incrementarse la temperatura e incrementarse las plagas y enfermedades, pues, algunas van a adaptarse para alimentarse de las especies arbóreas de estas zonas que anteriormente eran frías, pero que con el cambio climático se han ido a incrementar la temperatura de estos ecosistemas. Aquí nos menciona que un solo, bueno, hemos notado que los inviernos cada vez se sienten con una menor intensidad, menos fuerza en algunas zonas. Entonces, un invierno inusualmente cálido en estas zonas boscosas puede ser suficiente para que una plaga se adapte o se propague con una mayor facilidad sobre las zonas boscosas. Y esto, pues, por ende, nos va a llevar a la pérdida también de los mismos bosques, que bueno, ya vimos un poquito sobre cómo contribuye la pérdida de los bosques, tanto principalmente por la actividad humana, a lo que es el cambio climático. Entonces, bueno, las plagas, el incremento de las plagas también van a ser un factor en el cual se van a perder los bosques. Otras plagas, como lo que es el gusano cogollero, que se alimenta principalmente del cultivo de maíz, sorgo y el mijo, y las moscas de fruta, que se pueden adaptar no solamente a afectar los cultivos de fruta, sino a afectar otro tipo de cultivos. Se van a ver favorecidos por los climas cálidos, va a haber una mayor propagación de estos, de esta plaga, y bueno, va a llevar, nos va a conllevar a la pérdida de especies. Otro de los grandes problemas que se presentan en las zonas de cultivo que forman un gran problema para los cultivos son la langosta del desierto. Puede ser que empiecen a migrar también hacia otros cultivos o las mismas poblaciones de estas especies sean todavía mucho mayor y más destructivas para los cultivos. Es la imagen que veíamos de las langostas al inicio de esta parte de las plagas donde se ve una señora con el cultivo de maíz y las langostas, cientos de miles de langostas volando alrededor comiéndose los cultivos. Esos son algunos pequeños, algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos en los cuales las especies se van a ver afectadas por el cambio climático. Hay algunas especies que pueden afectar en el género de la misma especie. El aumento de la temperatura puede afectar la aparición entre hembra y macho. Entonces, ahí tendríamos una pérdida de especies porque ya no van a existir ambos. Es probable que no existan ambos géneros, no va a poder procrear más especies y bueno, de esa manera nos va a conllevar a la pérdida de estos seres vivos. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para contribuir a minimizar nuestros impactos que están incrementando o acelerando los efectos del cambio climático? Hay muchas acciones sencillas que se pueden realizar por muy sencillas que parezcan, es importante que nosotros comencemos a cambiar nuestros digamos hábitos de consumo. Hay actividades sencillas como lo que es planear nuestras compras, evitar el consumo de productos que contienen demasiados envases, envases desechables o embalajes, artículos que tengan menor cantidad de plásticos o empaques que sean fácilmente reciclables o biodegradables, disminuir el uso de bolsas de plástico, usar productos biodegradables, realizar compras a granel. Son algunas actividades sencillas que podemos realizar desde nuestra casa para contribuir a reducir los impactos que estamos, que están surgiendo en nuestro planeta. otro puede ser en el tema de residuos, hay que reducir la cantidad de residuos que estamos generando cada día, evitar lo que son los desechables, hay que prefiir comprar productos que se puedan lavar, utensilios que se puedan lavar para no estar comprando desechables y generar más residuos. Usar papel reciclado si es posible, separar los residuos de manera que podamos valorizarlos, que se puedan reciclar y bueno, sabemos también que cada tipo de residuo tiene una permanencia distinta en nuestro planeta, va a tardar más o menos en descomponerse o en degradarse de forma natural. También hay que ser conscientes de cuánto va a permanecer nuestro residuo una vez que lo generemos cuánto va a durar en nuestro planeta. En el tema de los gases de efecto invernadero, cómo podemos reducir nuestra generación de gases de efecto invernadero. Hay que aprovechar al máximo la luz natural, cambiar lo que son nuestros focos incandescentes a focos LED. Bueno, la misma tecnología ha ido mejorando o ha hecho más eficiente algunas tecnologías para contribuir en este punto. Apagar las luces cuando no se estén utilizando, desconectar equipos electrónicos, reducir la cantidad, el uso de vehículos, aprovechar la caminata o el uso de bicicletas para reducir nuestras emisiones de estos gases que favorecen el cambio climático. Otras actividades que podemos realizar en cuestión de la biodiversidad de proteger la vida silvestre, pues, se pueden participar en campañas de reforestación en aquellas zonas donde se hayan perdido algún espacio de bosque por incendios o por enfermedades, pues, hay que contribuir a reforestar. Podemos crear, si es posible, un pequeño jardín en nuestros hogares, utilizar fertilizantes orgánicos, aquellos que tengan un huerto en casa o tengan alguna zona de cultivo, pues, procurar utilizar la menor cantidad de fertilizantes químicos o plaguicidas químicos. Si visitamos algún área natural, pues, evitar dejar residuos dentro de estas áreas naturales, estos bosques, la playa que vayamos a visitar, y a su vez también evitar la extracción de estas especies. Muchas veces vemos alguna flor, alguna planta que se ve bonita y queremos tomarla. Entonces, esa planta, esa planta cumple una función en ese ecosistema. Entonces, si nosotros la extraemos, pues, va a dejar de cumplir esa función y muy posiblemente solamente la llevemos a nuestras casas para que muera, porque está adaptado a un ambiente y la vamos a llevar a otro ambiente. ¿Cómo contribuir en el agua? En el tema de agua, bueno, hay que evitar o reducir la presencia de fugas dentro de nuestro sistema hidráulico, cerrar correctamente las llaves, son acciones muy sencillas, regar las plantas durante la noche o muy temprano por la mañana, si se puede captar agua de lluvia para aprovecharla en tiempos de sequía, y reducir el tiempo de ducha. Entonces, son algunas acciones con las cuales nosotros podemos contribuir a reducir las emisiones de CO2, a reducir el calentamiento global, o más bien a minimizar nuestro impacto sobre el calentamiento global y a su vez sobre el cambio climático. Esas pequeñas acciones que tal vez para algunos les parezcan insignificantes, sí repercuten o sí generan un gran impacto a largo plazo y más aún si todos participamos en este tipo de actividades tan sencillas que se pueden realizar desde casa, desde el trabajo, desde donde estemos. Eso nos lo vamos a agradecer tanto nosotros mismos como toda la vida silvestre, las especies que viven en nuestro planeta. Y bueno, esa sería toda mi presentación. Espero que haya sido de su agrado, les haya parecido interesante. Muchas gracias, Pedro. Te agradecemos tu participación, a todos los compañeros del PEMOR que estuvieron presentes, muchas gracias. Estamos sobre el tiempo para la siguiente plática, pero si surgen algunas dudas en el chat, te las haremos llegar. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias.